Pues la idea está como te digo en que si hago el mantenimiento de ver parece que no pero automáticamente tengo el mantenimiento de actualizar porque yo ahora voy a crear el archivo lo guardo de en admin de actualizar.php y lo que voy a hacer ahora va a ser copiar, va a ser pegar y en usuario voy a hacer input type text name usuario value algo, hago lo mismo copio y pego esto aquí y entonces lo que hago es que esta información la pego en el value la pego en el value, claro y ahí lo que voy a hacer como ahora verás me falta el botón de submit por cierto entonces input type submit y esto ahora lo meteré dentro de un formulario evidentemente pero esto lo que va a hacer es que si yo le doy actualizar pues fíjate que voy a darle antes a ver si le doy a ver lo que hago es que lo veo como texto pero si le doy a actualizar me mete la información dentro de un campo y evidentemente en un campo yo puedo hacer modificaciones que es la idea de actualizar, es el formulario de actualizar que ahora mismo está súper desastrado ¿vale? pero recuerda lo que comento siempre entre algo que funciona y algo que es bonito ¿vale? decirte que para hacer un pequeño inciso en desarrollo de software hay varias metodologías hay una que se llama top down y otra que se llama bottom up ¿vale? o sea top down sería algo así como empezar desde el final desde la parte más alta y luego ir hacia abajo y la parte bottom up es empezar desde abajo e ir hacia arriba entonces cuando hablamos de bottom up y top down hablamos de lo siguiente ¿vale? te lo digo porque yo muchas veces cuando estoy desarrollando una aplicación automáticamente tengo en la mente estas filosofías de desarrollo y yo elijo la que más me conviene en cada momento pero no quiero que interpretes, no quiero que entiendas como que estoy desarrollando lo que quiero cuando quiero y por qué quiero y por qué me da por ahí sino por lo siguiente, verás. Dentro del esquema que te dibujé el otro día, un esquema que dibujo siempre de hecho yo creo que lo llevo dibujando hace décadas es el siguiente, yo tengo por aquí digamos una pieza central es HTML5 ¿vale? pongo un escudito porque el logo es un escudito entonces HTML5 digamos está a un nivel, a un cierto nivel con respecto al usuario, está cercano al usuario ¿vale? porque el usuario al final descarga HTML por encima de HTML está CSS ¿eso qué quiere decir? pues que el usuario ve HTML pero sobre todo ve CSS ¿vale? el usuario ve lo bonito esto es lo que el usuario ve ¿vale? y esto es las profundidades del mar donde de hecho hay un tiburón ¿vale? que igual hasta te pincha y tal vale entonces esto es top evidentemente y esto es bottom pero cuando digo bottom es la fosa de las marianas ¿sabes? es el fondo más profundo del mar por debajo de HTML tenemos Javascript ¿vale? Javascript no lo toca, no lo ve realmente el usuario o sea su funcionamiento está muy por debajo del usuario todo esto es lo que ocurre en el cliente Javascript en un momento dado en gran mayoría de ocasiones se comunica con PHP y abajo del todo el usuario nunca lo toca directamente jamás jamás tenemos la base de datos entonces teniendo en cuenta que esto es top dentro de la digamos del esquema de desarrollo y esto es bottom hay diferentes metodologías de desarrollar una de ellas que si te fijas es la que estamos cogiendo para la parte frontal de esta aplicación es top bottom es decir primero haz que la aplicación se vea bonita para sobre todo esto cuando trabajas con cliente final viene bien porque es el cliente final aunque la aplicación no funcione pero por lo menos la ve estéticamente y luego haces que sea interactiva y luego haces que es lo que vamos a hacer hoy que realmente tenga una parte del servidor y luego haces que se conecte a base de datos primero es una maqueta bonita pero es irreal y luego haces que sea real en cambio lo que estamos haciendo ahora es bottom up vale es de abajo hacia arriba digamos top a veces up que es creo una base de datos y me aseguro que con PHP reviso la información y esto es lo que tenemos ahora mismo es una aplicación que es más fea que picio pero funciona vale que es lo contrario de lo que tenemos en la parte frontal que tenemos una aplicación bonita pero que no funciona de verdad y luego una vez que tenemos la aplicación que funciona es cuando eventualmente le ponemos interactividad con Javascript nos aseguramos que el HTML esté bien estructurado y luego por último hacemos que sea bonita digo que el HTML esté bien estructurado porque si te fijas lo que he hecho es algo así como una mierda pinchada en un palo es decir este elemento no tiene ni el head ni el body ni el doctype ni nada de nada de nada de nada o sea es directamente al grano pero vale funciona entonces esto es lo que estoy realizando entonces lo que quiero que sepas es que yo en todo momento tengo este esquema en la mente vale y no es que las aplicaciones del lado del cliente se desarrollen top bottom ni las aplicaciones de panel de control se desarrollen bottom up sino que son dos metodologías que en un momento dado a ver te voy a decir elegir una u otra es muy sencillo si tú tienes un proyecto que te lo encarga un cliente probablemente vas a coger top bottom vale si tienes un proyecto que lo haces tú probablemente vas a coger bottom up más que nada porque si tienes un proyecto que te lo encarga un cliente irle a un cliente con esto el cliente te va a decir esto es una mierda por mucho que tú digas no no a ver esto funciona esto es guay esto está bien esto hace lo que debe pero el cliente no ve eso vale el cliente no ve formulario y no ve de ala que guay esto sale de la base de datos no el cliente únicamente ve que esto visualmente es una mierda y aunque sea cierto que sea visualmente una mierda pero tú y yo sabemos que es una cuestión de CSS y por tanto el CSS es lo de menos tú dices a ver tú como programador y dices mira preocúpate primero de que la base de datos funcione que luego a tiempo de CSS siempre estamos pero es el cliente final no lo ve vale por eso cuando hablamos de una aplicación de cliente final generalmente hablamos de top bottom a menos que el cliente final sea programador y entienda ese tipo de cosas pero cuando haces una aplicación para ti mismo generalmente haces bottom up porque dices mira primero que funcione y a tiempo de que la aplicación sea bonita siempre estoy incluso también a tiempo de pasar la aplicación que funcione a alguien que esté especializado en CSS que te la haga bonita también siempre estás vale pero yo te explico las dos metodologías de desarrollo de hecho hay muchas más estos son estas dos son dos de muchas para que pues eso tú mismo en cualquier momento puedas elegir y seas consciente de que esto existe